Desperta De tu golpe de knockout Mi intuición Me dice que es por acá Fue tanto lo que yo te di Que no comprendo tu actitud En un momento de gran lucidez Escribo lo que nunca me animé a decir Hay cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Una canción Me vino a recordar Mi corazón Ya no te guardo un lugar Fue tanto lo que yo te di Que no comprendo tu actitud En un momento de gran lucidez Escribo lo que nunca me animé a decir Hay Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Cosas que no preguntas Palabras que no pronuncias Nunca fue para vos Nunca fue mi lugar Nunca fue mi lugar No N magnífico Nunca fue mi lugar Gracias.